Cuba Información Judy Gross, esposa de Alan Gross, agente norteamericano encarcelado en Cuba desde hace cuatro años, apunta a los congresistas de ultraderecha de Miami como el principal obstáculo para la liberación de su marido. El lobby cubano-americano del estado de la Florida, encabezado por Robert Menéndez, Ileana Ross Letinen y Marco Rubio, sería en el escollo que impide que el gobierno de Obama negocie con Cuba una solución conjunta al caso de Gross y al de los cinco cubanos condenados en Estados Unidos. Olvídense de la política del sur de la Florida, negocien con los cubanos y encuentren una manera de traer a Alan Gross a casa, pedía Judy Gross al gobierno de Washington. Alan Gross, reconocida a su esposa en una entrevista, fue enviado a Cuba a través de un programa del gobierno de Estados Unidos. Fue contratado por la DAI, empresa que recibió un importante financiamiento de Washington para suministrar equipos satelitales a la llamada disidencia cubana. En el marco de una operación encubierta, Judy Gross denunciaba también la visita del secretario de Estado John Kerry al Vaticano. Allí, Kerry pidió al Papa que intermedie con La Habana para la libertad de Gross. En vez de pedirle ayuda al Papa, creo que él, John Kerry, es quien debería ponerse a trabajar en su liberación, decía Judy Gross en la citada entrevista. El 27 de febrero, Fernando González, uno de los cinco héroes cubanos, saldrá en libertad tras cumplir una condena de más de 15 años en Estados Unidos. En ese momento, quedarán en prisiones norteamericanas solo tres de los cinco cubanos. Numerosas voces en el mundo piden a Obama un canje de Gross por estos tres hombres, pero en la Casa Blanca sigue habiendo silencio y en los medios también.